El lateral derecho mexicano Jorge Sánchez, quien actualmente juega en el Ajax, podría dejar la heredivicia para llegar a la liga portuguesa ya que el Porto se encuentra en conversaciones con el club neerlandés por el traspaso del mexicano, según el periodista de fichajes Fabricio Romano. Ambos clubes están negociando un acuerdo que implicaría que Sánchez se una al Porto en calidad de préstamo con una opción de compra. El Porto está en conversaciones con el Ajax para firmar a Jorge Sánchez en un acuerdo de préstamo con la clásula de opción de compra. Sánchez, interesado en el trato, ya que no está en sus planes unirse a Chivas o regresar a México, escribió el periodista en su Twitter. Tras una primera oferta que no fue aceptada, el Almería ha decidido aumentar su propuesta para intentar fichar a César Montes, defensa central mexicano que juega en el español y ha expresado su deseo de salir del club. Inicialmente, la oferta era de 8 millones de euros, pero el español solicitaba 10 millones, lo que llevó al rechazo del trato. Ahora, el Almería, bajo la dirección de Terki, ha presentado una nueva propuesta de 9 millones de euros y ha incluido al jugador Arnau Puigmal como parte del acuerdo. En actividad de las semifinales del X-Cup, Rayados perdió la oportunidad de disputar la final del torneo tras caer 0-2 ante el Nashville, y ahora tendrán que conformarse disputando el tercer lugar ante Filadelfia por un boleto a la Conca Champions del próximo año. Mientras que en la otra semifinal el Inter Miami de Messi venció sin problemas 4-1 al Philadelphia, con este resultado el Inter de Miami de visita enfrentara al Nashville por el título de la competición el próximo sábado 19 de agosto. Tras el triunfo del Inter Miami por 4-1 sobre el Philadelphia Union ha permitido que el equipo de Messi se clasifique directamente a la Conca Champions 2024, esta situación brinda la oportunidad de que Lionel Messi pueda jugar un partido oficial de clubes en México, sin embargo, la participación de Messi en un partido en México dependerá de cómo se designen los grupos para el torneo y de las circunstancias futuras. En una rueda de prensa, el Tano Ortiz, entrenador de Rayados, negó que la eliminación de Monterrey en las semifinales del Alix-Cup sea considerada como un fracaso. No, fracasar es no intentar y yo intento siempre, Nashville fue mejor, esto es de concretar goles, este deporte se trata de eso, por momentos fuimos superiores, pero no fuimos claros, el rival hizo un buen partido, los felicito, ahora a seguir trabajando y pensar en el tercer o cuarto puesto.